...en contra de la familia Tiro Moranchel, la Vizcaria Federal del Estado, el tribunal tercero penal, dentro del proceso número 131 del año 2010, obtuvo una sentencia condenatoria en contra del tribunal Tiro Moranchel, por el delito de fraude genérico, el cual, dictado por dicho juez, con una condena de 13 años, 4 meses, y una multa de 69.249 pesos, así como el de comiso de 64 bienes y mueres en favor de la reparación del daño de las víctimas de este delito dentro de este proceso penal. Muchas gracias.